por favor no se pongan así no quiero que finjan que estamos felices pero tampoco podemos estar siempre de luto además debemos apoyar a sila no podemos seguir así verdad si tienes razón pero no quiero comer nada se me quitó el apetito buenas noches cómo están bienvenida hija buenas noches buenas noches hija bienvenida hermana se ve delicioso que cocinaste mamá ven sila come algo con nosotros siéntate a la mesa les tengo buenas noticias vamos hija cuéntanos a ver si nos podemos sentir tan felices como tú por en esta libre lo liberaron esta tarde gracias a dios bueno se los dije él no es capaz de hacer algo malo gracias a dios por esta noticia muchas gracias por alegrarnos dios y por hacer feliz a mi hija es una muy buena noticia bueno hoy recibidos buenas noticias espero que todo cambie para nosotros que así sea ojalá así sea sat que dios te escuche sólo falta que en ese recupere entonces todo estará bien no te preocupes hija todo estará muy bien en repronto se va a mejorar eso espero mamá yo también lo espero vamos come algo hija porque eres tan perco papá debemos saber lo que está mal contigo para poder tratarte es suficiente por favor hijo basta soy un niño se ve en lo que me pasa no es necesario el escándalo cuando el médico estaba en su ronda quise golpearte en la cara cuando quisiste entrar en su oficina para saber el diagnóstico bueno qué hay de malo en eso estoy preocupado por tu salud eso es todo eso es malo bueno papá qué fue lo que te dijo el doctor entonces sigues con lo mismo estoy perfectamente bien mira estoy fuerte como un roble te vas a sentir mejor si estoy enfermo papá siempre me va es cuando toco el tema de tu salud porque te molesta tanto borán no estabas durmiendo verdad no aún no me acuesto qué estás haciendo pensando lo que dijiste hoy sila si estás decidida a vivir en la misma casa conmigo te gustaría que mañana nos juntáramos a buscar una casa para nosotros por supuesto que sí pero al mediodía tengo cosas que hacer en la mañana muy bien entonces saldré solo primero buscaré una casa y luego podemos ir a verla juntos borán te extrañé también te extrañé sila estoy pensando en nuestro futuro te amo y yo los amo a los dos sila buenas noches buenas noches y y y y y y ¿dónde está mi corbata narin? no puedo encontrarla ¿dónde la habré puesto? azad cálmate por favor te pones muy torpe cuando estás nervioso no puedo calmarme narin bueno azad ¿qué opinas de esta? ¿de verdad crees que combina con mi traje? quiero irme a trabajar antes que mi hermana para encargarme de todo quiero sorprenderla azad busca en el baño tal vez olvidaste tu corbata ahí narin esta inversión nos cambiará la vida ¿lo sabes? muchas gracias buenos días buenos días hijo vamos siéntate a la mesa no puedo mamá ya debería haber salido hijo ¿por qué tan apurado? tu hermana no ha terminado de comer todavía si azad espérame y salimos juntos no hermana hoy quiero irme más temprano porque tengo cosas que hacer disfruten nos vemos más tarde ¿qué tiene que hacer a esta hora de la mañana? ¿qué pasó mamá? te estoy esperando se te olvidó despertarme estaba hablando con azad pero voy enseguida hijo anda ¿por qué está tan enojado contigo este niño? la verdad es que no lo sé hace días que anda así de extraño hablaré con él para ver qué le pasa permiso mi preciosa escucha vilaber seré la primera visita de halim una vez que lo encierren hermano ¿y qué pasa si halim dice la verdad? ¿crees que no lo pensé? ¿sabes lo que pasa si alguien se aprovecha de mi confianza? te llamo después buenos días señor Sihan buenos días Yisem iba a llamarte nuestras mentes están conectadas ¿en serio? ¿qué es lo que iba a decirme señor Sihan? iba a pedirte los archivos de los que hablábamos el otro día los del proyecto en Mardin lamentablemente no puedo dárselos ¿por qué no? ¿no están listos? no es por eso el archivo está completo en realidad empecé a trabajar en él Yisem no quiero tener que recordarte cuáles son nuestros cargos en la empresa tu trabajo consiste en preparar los archivos mi trabajo es trabajar en ellos no tiene que explicarlo señor Sihan déjeme decirle algo que usted aún no sabe me pregunto ¿qué es lo que sabes que yo no sepa? por ejemplo que el señor Bora lo suspendió de sus funciones en forma indefinida a partir de ayer señor Sihan Yisem me encantaría reírme contigo pero hoy no estoy de humor no tengo suficiente tiempo para perderlo con usted solo le estoy informando las órdenes que me dio el señor Bora ¿queda claro? ¿qué más? ¿qué más? Gracias por ver el video.